Pastora Consuelo, dice Doña Esperanza desde Venezuela que si es malo celebrar la Navidad, y me hace gracia que diga este año, pero bueno, si será malo celebrar la Navidad como sea. Yo creo que hay que celebrar la Navidad todos los años. Yo creo que hay que celebrar la venida de Jesús, el que se hizo hombre por decisiones, que nos amó tanto, que imagínese estando en semejante comodidad que estaba en el cielo, pero Jesús decide hacerse hombre, hacerse niño, eso debió ser bien impresionante. El parto es todo un trabajo y Él decide eso. Yo no sé si la señora María todo el tiempo se acordó de cambiarle el pañal a tiempo, si le puso por ahí una quemadura a primero o segundo grado, yo no sé si todo el tiempo le dio el tetero con la temperatura exacta, o le tocó una que otra quemadita y uno que otro helado. No sé, decidir todo un Dios hacerse ser humano y sufrir y vivir lo que nosotros vivimos me parece tan maravilloso hasta el día de hoy. Sí, ahí surgen los, Pastor Otoniel, ya digamos, los que quieren ser un poquito más ortodoxos y que no es la fecha y que cómo se les ocurre y que eso es como los que celebran sábado o domingo, que tiene que ser literal, pero no sé, Pastor Otoniel, ¿qué opinas al respecto? Esto es un tema de mucha controversia teológica que muchas veces pienso que no añade nada realmente al Evangelio y que no añade nada a lo que es realmente el establecimiento de Dios aquí en la Tierra. Y definitivamente los orígenes quizás de algunas de las celebraciones no son orígenes cristianos o judeocristianos como tal. Podemos ir a ese caso histórico, pero yo creo que cada oportunidad que en el mundo se nos brinda de nosotros poder llevar el mensaje y establecer el mensaje y proyectar el mensaje real de nuestro Señor Jesucristo, nosotros como cristianos debemos hacerlo en dos dimensiones, de forma familiar y de forma pública. Aprovechar los instantes y los momentos. ¿Qué otra oportunidad nosotros tenemos durante el año para nosotros poder presentar el mensaje de la llegada de nuestro Señor Jesucristo tan importante como este, tan ávido como este, donde la gente está abierta, donde la gente está expectante? Qué hermoso momento para nosotros poder celebrar con nuestra familia y enseñarle y dejarle saber, mira, esto es lo que nosotros creemos, en esta época se celebra quizás las tradiciones tradicionales, valga la redundancia, no del mundo, no son las que nosotros realmente promovemos en su totalidad, pero el mensaje detrás creo que nosotros tenemos que aprovecharlo en nuestro tiempo, creo que es un tiempo de reflexión, creo que durante esta semana todos nosotros debemos tomar unos momentos dentro de nuestros devocionales para recordar esas palabras proféticas, de que nacería el Mesías, de ese momento de María y cuando recibe la voz de Dios que le habla, el ángel que le dice, yo creo que son momentos de reflexión y que debemos aprovechar cada instante nosotros para que la palabra del Señor corra. Y Pastor Juan Carlos, usted que ha sido un observante de la... Perdón, Jonás. No, nada más quería preguntarle a Juan Carlos precisamente, porque creo que el problema está más que en la Navidad, que también es un problema, el tema del árbol y el recebre, el pasito, los muñequitos ahí, ¿verdad? Creo que por ahí se ve aquello como idolatría y el tema del árbol, ¿verdad? Y del colacho y de todas esas cosas que vienen a suplantar muchas veces. Sí, pero ese no es tan criticado como los pasitos y el árbol. Ajá, son criticados, ¿sí? También. Lo que decía la pastora de la magnitud, lo que significa la encarnación, o sea que Dios siendo Dios se hizo hombre, eso no tiene forma humanamente de que nosotros lo apreciemos y lo valoremos, así que podemos celebrar que Él hizo eso, su natividad. Y la otra parte que es el pastor Otoniel, de la época, la coyuntura, donde se presta para que podamos hablar de ciertas cosas que en otras temporadas del año no son tan accesibles como ahora. Pero históricamente no sabemos la fecha exacta, no sabemos cuándo fue, pero sí sabemos qué fue, qué ocurrió. Entonces, si tradicionalmente, hace mil seiscientos años aproximadamente, celebramos esta fecha, me parece que no hay razón de discutir, ¿verdad? Si eso no es, me parece que hay que seguir haciéndolo, en la expectativa de que estamos celebrando algo que va más allá de un día. Dios echó carne durante un lapso, vivió más de treinta años con nosotros, y ese vivir de Él para entender mejor al ser humano, desde nuestro punto de vista, Él nos entiende mejor, tenemos uno que se puede compadecer de nosotros, nos trae vida y una vida eterna. Entonces, lo demás, ¿verdad? Los accesorios, que el árbol, que los adornos, sí se pueden discutir. A mí me gusta hablar de un árbol que se coloca en Navidad, adornos que se coloca en Navidad, porque no son la Navidad, o sea, la Navidad es la encarnación de Dios hecho hombre. Todo lo demás son decoraciones, parafarnalias que uno pone, ¿verdad? Para que sea bonito el lugar, pero no significa nada. O sea, yo puedo vivirla quitando el pasito, quitando el árbol, y seguir haciendo la Navidad. Pero, como si una época festiva, en la época festiva decoramos, decoramos de una manera hermosa, y creo que esto es lo que celebramos, que Jesús tomó forma humana, hizo un tabernáculo en medio de nosotros, como dice Juan capítulo 1, y nos vino a traer vida. Y eso es lo que todo el día, todo el tiempo, cualquier día del año, usted puede decir, hoy es mi Navidad, hoy es el día en que Jesús ha nacido en mi corazón. ¿Ha habido alguna, Juan Carlos, usted que ha sido observante siempre de la historia de la iglesia? Porque qué curioso que cuando, bueno, Pascua, Tabernáculos, Pentecostés y todo esto, ¿está tan bien definido por qué la natividad no ha logrado...? ¿Alguien ha escrito algo? Ni tanto, ni tanto, porque todavía no sabemos en qué es el año, por ejemplo, la Pascua. Todavía tenemos una discusión de si Juan dice que Jesús muere el viernes, o Jesús Juan dice que muere el miércoles. Los sinópticos, Jesús murió el viernes, sin lugar a dudas. Entonces, ni siquiera podemos decir que estamos tan definidos aún en la Pascua. ¿De qué año? 29, 28. Pero digamos que la época del año en Pascua, por las lunas y por el calendario, ¿verdad...? El problema es que, digamos, que naciera Jesús, el nacimiento de Jesús se veía como algo que no era como nacer un emperador, ¿verdad? El nacimiento del emperador se celebraba. Entonces decían los antiguos, ¿cómo vamos a comparar a Jesús con el nacimiento de Calígula, de Claudio, de Vespasiana, de cualquiera de ellos? Entonces decían, no, a Jesús no podemos celebrarle su nacimiento porque él no es un mortal, él es Dios. Entonces, por no hacer eso, la Iglesia no conservó la fecha. Entonces, 6 de enero es la fecha más antigua que se preserva y 25 de diciembre en el año 381. Pero yo sí creo que la Iglesia nunca quiso conmemorar un día simplemente porque la Navidad puede ser cualquier día. El día en que yo recibo a Cristo y que Él nace en mi corazón, esa es mi Navidad. Pero cuando históricamente fueron presionados para un día hacerlo, escogieron esta fecha convencional en el calendario que sí tiene implicaciones, obviamente, de origen pagano. Ahora es el día más corto del año en el hemisferio norte y ellos celebraban unos sacrificios a las divinidades propias de la época. Pero creo que es tan hermoso saber que Jesús vino a morir por mí, que eso yo lo celebro hoy, lo celebro mañana y lo disfruto, como dijo el pastor Otoñán, con la familia, que me parece que es fundamental, y con la Iglesia de manera pública. Y vuelvo y recalco, ¿verdad? Creo que en este tiempo es el momento de todos nosotros aprovechar la coyuntura. En vez de estar criticando lo que otros hacen a nivel de sus tradiciones y demás, creo que es el momento donde nosotros podemos predicar el mensaje, enseñar a la gente, recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente está abierta, la gente está abierta a ese tipo de mensajes. Creo que es lo que nosotros como Iglesia debemos enfocarnos y hacemos. Así es. Recordar... A mí me preocupa un área, un área nada más, hermana Consuelo. Por ejemplo, si yo sé que esa no fue la fecha, porque esa no fue la fecha, no sabemos cuándo fue la fecha, si yo lo sé, pero porque fue un día pagano, yo tengo un niño de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, ¿verdad? Y entonces yo... Ese día es normal, más bien es medio... Ese día es medio pagano, más bien. No le doy nada a mis niños, no celebro, no hago nada porque es un día pagano. ¿Qué consecuencias puede traerle a esos niños con respecto al cristianismo? ¿Cómo pueden crecer ellos con respecto al cristianismo? Yo creo que van a odiar la Iglesia si no es así. Y además, tan pronto tengan la más mínima oportunidad, van a salir corriendo donde el vecino. No, yo creo que eso aleja a los hijos. Yo creo que hay que celebrar, hay que decirles que qué dicha, que todo lo que vivimos. O sea, yo pienso que Jesús es alegría. Yo no me puedo imaginar un Dios todo serio y todo majo. Yo me imagino a Dios toteado la risa jugando con uno. Me lo imagino, no sé, danzando en la Iglesia, dentro de la alabanza. Yo creo que Dios es absolutamente sensacional. Entonces tenemos que enseñarle ese Dios a los niños, que además vino, murió por nosotros y se puede aprovechar. O sea, yo estoy muy convencida que lo que dice el pastor Otoniel tiene toda la validez. Es que nos dan la papaya de llegar a nuestra casa. Entonces nosotros ponemos, hacemos las promesas bíblicas grandotas y son los niños los que leen las promesas bíblicas. Y leemos una porción de Biblia y le damos gracias a Dios por estar vivos. Y le damos gracias a Dios por lo que tenemos. Y yo pienso que es un tiempo hermoso si uno lo organiza para que sea hermoso. Aquí hay un comentario de don Oscar de allá de Colombia. Dice, el que celebra estas fiestas paganas está atado y no ama a sus hijos, pues les están induciendo a la idolatría. Hay varios comentarios al respecto. Sí, porque dice aquí don José Luis también, y bueno, lo dice de esta forma él, y lo vamos a leer literal como lo está expresando. Dirán misa, mis hermanos, queridos, pero al final son fiestas paganas festejadas por impíos. Luz Miriam dice, Levítico 23, las fiestas solemnes, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y dice don Aquiles Ruiz, el paganismo dentro de la iglesia, y no importa cuántos años lleven celebrándolo, sigue siendo antibíblico. Las fiestas solemnes ya no son vigentes para nosotros, ninguna. Es que hayamos fiestas, porque si quieres ser literal con estas fiestas solemnes, tendría que ir a Jerusalén y tendría que haber un templo. Eran para la tierra, no eran para acá, así que ya no hay ninguna. Bueno, y probablemente esa persona también toca el chofar, y tampoco nosotros tenemos que tocar el chofar. También dice, hay un montón de cosas que la gente hace en el día de hoy, que las quieren hacer, y que realmente el mismo el apóstol Pablo dice en un momento de dado, creo que en Galatas o Efesios, donde dice, todavía ustedes quieren ser esclavos y quieren volver básicamente a la esclavitud cuando yo los liberté de todas esas cosas. Sí, lo que yo celebraba la luna nueva, por ejemplo. Ahora, cuando dice Pablo que si cumplen una porción de la ley, tienen que cumplirla toda, o sea, si quieren festejar esta parte, también tendrían que hacer sacrificios para expiación, ¿no? Eso dice Deuteronomio. Si usted falla en uno, falla en todo. Así que yo no tengo sentido. O sea, la crítica, lo que dijo el pastor Otorino ahora fue lo que es correcto. O sea, es gastar el tiempo criticándonos en nosotros por el nacimiento de Jesús, me parece ridículo. Estamos hablando de Dios hecho carne y peleando, ¿verdad?, por si lo hago y que si yo no lo hago, soy un pagano. O sea, ¿cómo me va a definir a mí como un pagano? O sea, ¿con qué autoridad yo le puedo decir a usted, que la pastora Consuelo, que, bueno, de Jonás tal vez, no sé? Pero digamos, ¿cómo le puedo tratar de pagarnos, verdad?, solo porque celebramos o recordamos la Navidad? O sea, yo no la celebro en el sentido de que sea obligatorio y que, ¿verdad? No, si la gente quiere... Que digan entonces qué día. Sí, el nacimiento de Jesús. Que alguien dé una fecha certera para poder decir, bueno, entonces vamos a pasar la Navidad de fecha, pero que alguien se anime a decir, nadie la da. O sea, el recordar el amor de Dios, del amado en Cristo, que nos lleve a pelear entre nosotros y tratarnos mal, no tiene sentido. Pero es que aún eso mismo no contribuye en nada. Por ejemplo, yo no celebro, yo cumplo año el día 15 de febrero, pero nunca lo celebro el mismo día. Estoy de viaje, por lo general estoy en la maratónica, no puedo hacer la celebración el mismo día. Para colmo, nací un día después de los enamorados, que sí, un día bonito después de los enamorados, pero es el mismo día donde también un montón de gente comete pecado. O sea, soy yo pagano por celebrar el día de cumpleaños que nací el día que todo el mundo tiene sexo y que tiene un montón de hijos. Y que cuando se promueven un montón de cosas erróneas. No, o sea, la realidad es que vivimos en un mundo natural. Tenemos que aprender a trabajar en el mundo natural, en el mundo en el que nosotros vivimos. Yo no dudaría que la pastora Consuelo se siente y se arrodille frente al árbol y haga una oración y venere el árbol. Yo tampoco lo hago. En casa se decora. En casa, para aquel que me quiera criticar, tengo tres árboles he puesto. Y hice uno pequeñito del tamaño de mi nieta para tomarle una foto bonita en la época. Pero en los tiempos de reflexión, en los tiempos de nosotros sentarnos a la mesa a comer, lo que hablamos es de Jesús. Lo que recordamos es lo que Él hizo por nosotros. Nuestra iglesia, mira, ahora mismito nuestra iglesia se viste de gala. Nuestros niños vienen y cantan canciones bonitas en esta época, en el altar y tenemos esa celebración. Lo que pasa es que hay gente que se quiere ir, volver a esclavizar por la tradición y que realmente yo creo que están fuera de lo que debemos estar haciendo en esta época. O sea, saliéndonos de la Navidad, de la hermana Consuelo. Y en cuanto a la idolatría, yo creo que hay muchas cosas que la gente idolatra. Y sí hay que echar una mirada para adentro, pero pues nosotros no idolatramos el árbol, no idolatramos el pesebre, no idolatramos la decoración de la casa. Nosotros hacemos eso porque va a venir gente y van a venir nuestros hijos, nuestras nietas y vamos a compartir y la vamos a pasar delicioso. Pero uno de esas reuniones puede sacar mucha gente con la inquietud aquí en la cabeza de esto es porque aman a Cristo, cómo es que viven diferente. Y podemos atraer muchas personas al Señor. Idolatría, eso entre comillas, de pronto a veces idolatramos para un jugador de fútbol, que eso sí me parece terrible. Ahora, si no somos, es cierto, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo porque entonces no podríamos cantar el himno nacional, no podríamos celebrar las fiestas patrias, ¿verdad? Porque no somos de este mundo. Entonces, lo de la imagen, ¿verdad? No podríamos ver televisión, usted está viendo una imagen mía, no me está viendo a mí, no podríamos leer los periódicos porque hay fotografías ahí de acontecimientos y de personas y son imágenes. Creo que hay que entender el principio detrás de la enseñanza. Aquel árbol no era un árbol, era un árbol específico para un dios específico, ¿verdad? El cual se estaba adorando. Yo soy un amante y defensor de los árboles, ¿verdad? Y hemos sembrado... Y de las hojas. ...miles y periódicos. Y de las hojas. Las hojas del árbol. Y en el monte de oración también. Entonces, hay que ver cuál es el principio detrás de aquello. ¿Qué de todos los que nacieron el 31 de octubre? Yo no sé cuándo. O sea, la reforma fue más reciente. Creo que Halloween era anterior, ¿verdad? Entonces, es que vamos a... No pueden celebrar el cumpleaños porque fue una fecha pagana. El lindiano. No sé. Pero vamos, hay tantas fechas. Sí, correcto. O Carlos, ¿entiende el punto, el principio que estoy hablando detrás de...? Entonces, bueno, yo creo que cada persona, lo que sí yo no me atrevo a juzgar si alguien es pagano o impío porque eso solo Dios lo sabe. Entonces, ya irriertamente llamar a alguien, un impío, porque ver las cosas diferentes, creo que nos estamos colocando en una posición muy complicada donde solo Dios realmente sabe. Don Víctor, Julián Palacios dice también, disculpe, es cierto, no podemos caer en críticas, pero sí les voy a decir algo que sí pasa en la iglesia de hoy día y es el sincretismo. Yo diría el sincretismo en muchos aspectos. Eso es todo el tiempo, no solo un día. Y por otras razones, ¿verdad? El sincretismo moral, religioso, cultural. Pero eso no tiene nada que ver, digamos, con el tema que estamos hablando. Si estamos hablando de la encarnación, eso no es sincretismo. Eso es un hecho bíblico incuestionado. Dios decide enviar a su hijo y eso no hay dónde cambiarle. Eso no es sincretismo. Y eso hay que celebrarlo. Sea en diciembre, sea en enero, bueno, celebremos los 12 meses. Que no pidan regalo de los hijos los 12 meses, pero celebremos los 12 meses. Creo que el sincretismo, no sé, creo que el sincretismo sería, yo sí creo que Dios, que Jesucristo fue Dios hecho hombre, que nació de una virgen, yo sí lo creo. Pero hay otros que no lo creen. Entonces, como ellos no lo creen y creen que más bien era otra cosa y era otra cosa, entonces unamos las dos creencias como para no pelear y para celebrar un poquito diferente. Yo creo que ese sería el sincretismo, Sí, es cuando uno mezcla ideas de diferentes naturalezas. En una licuadora, Isaac, hay una mezcla. Pero para nosotros, que sí creemos que Jesucristo nació de una virgen y era el Mesías, y verdad, el Hijo de Dios y Dios hecho hombre y todo, vamos a celebrar eso. Correcto. Vienen tiempos festivos, algunos lo van a celebrar, otros no lo van a celebrar. El que lo celebra para Dios lo celebra, el que no lo celebra por Dios, no lo celebra. Así es que creo que seamos respetuosos en esta época que Dios dirija a cada uno. Hola, hola. ¿Sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida.